El Horus Minotaur domina el espacio a tu alrededor, simple mortal. Tiene sobre todo una capacidad de salvación, una dificultad de salvación de 11 y 8 puntos en sistemas, algo bastante típico para los mechs de Horus, buenos puntos en sistemas, para controlar su especialidad, controlar el movimiento de los adversarios. No solo el piloto dentro vive en una realidad paralela en la que no puede ser dañado, puede teletransportarse a sitios y puede hacer que los mechs enemigos se vayan ralentizando poco a poco, vayan entrando en un laberinto metafísico hasta que ya no puedan moverse ni reaccionar ni hacer nada de nada. Sus sistemas adicionales además le permiten obligar a los mechs enemigos a moverse, a no moverse, a llevarse daño, si eligen moverse o no moverse, a hacer cosas que tú quieras, solo en la dirección en la que tú quieras y en general a básicamente controlar el espacio solo como tú quieras. Si quieres ser un maestro del álgebra y de la geometría, pilota un Horus Minotaur. Esto ha sido Lancer en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!